Música Esperamos en el tiempo de unos dos meses aproximadamente estar entregando ya esta obra, una obra más para nuestro cantón Nangaritza el bloque de aulas en la comunidad de Santa Elena Nuestra administración se ha caracterizado por cumplir lo que se ofrece estamos atendiendo las necesidades paulatinamente y nos da mucho gusto que en estos tres años y casi medio año más hemos atendido una serie de obras y necesidades en los diferentes sectores barrios y comunidades, tanto del Alto Nangaritza, tanto del Bajo Nangaritza como del centro y de esta forma es como respondemos con obras a la ciudadanía para que de esta forma se vaya haciendo entonces la construcción y el desarrollo de nuestro cantón Nangaritza Bueno, nosotros como docentes hemos siempre estado preocupados por el bienestar y el desarrollo y adelanto de nuestro centro educativo José Luis Nantipa en unión con las bases de la comunidad Bueno, quiero agradecerle al señor alcalde en primer lugar a nombre del personal docente, a nombre de la titular, la licenciada Claret Caica El objetivo general y específico siempre ha sido para mejor atender a los estudiantes en primer lugar también tiene que ver un impacto físico donde los muchachos, los niños, los muchachos, el personal docente, el mismo padre de familia y todos los actores sociales se motivan tenemos 125 estudiantes, 10 docentes y tenemos 50 pares de familia y más actores sociales de la comunidad aquí, máximo 600 habitantes y creo que todos van a ser beneficiosos de manera directa o indirecta porque todos somos parte de una comunidad Llevando el canto del Chuy hasta el altar de Arután Llevando el canto del Chuy hasta el altar de Arután